Amigos, tenemos una ceremonia de confirmación en este momento. Bueno, quiero explicar un poco lo que es la ceremonia y lo que es la... Sí, la explicación de lo que es la confirmación. Primero, decirles que el ministro ordinario de la confirmación es el obispo. Pero a través de los siglos, siempre, por la tradición católica, los obispos siempre delegaron a los sacerdotes el poder de confirmar. Y especialmente varios papas, entre ellos Pío XII y San Pío V, pidieron que se confirmara cuando se veía o se preveía que no iba a haber un obispo disponible en dos años o tres años, que se confirmara a las personas. Entonces, la Iglesia daba la jurisdicción y el permiso directamente a los sacerdotes cuando veía que no había obispos disponibles, que es el caso de hoy en día. Por la crisis tan grave que estamos atravesando, no hay obispos confiables que profesen la fe en toda su fuerza. Por eso es que lo que hacemos es, por la autoridad de la Iglesia, por el estado de necesidad, en la ausencia de obispos, la Iglesia nos da el permiso de confirmar. Así como cuando uno va a hacer un matrimonio y la pareja o alguno de los dos no está confirmado, se tiene que confirmar por el sacerdote. También cuando hay peligro de muerte, se tiene que confirmar la persona antes de morir, si no está confirmada. Y precisamente para poder luchar contra los enemigos de Dios, como vamos a explicar, entonces la confirmación es recibir la plenitud del Espíritu Santo. Entonces hoy María Paula va a hacer la confirmación y se reciben los siete dones del Espíritu Santo. Va a recibir un aumento en la gracia santificante, en el amor de Dios, y va a recibir los siete dones del Espíritu Santo en gran plenitud. Especialmente y con más fuerza va a recibir el don de fortaleza del Espíritu Santo. Entonces, vamos a explicar lo que significan los dones primero. El don de sabiduría, que es el más importante, vamos a empezar de mayor a menor, de importancia. El don de sabiduría es el don que el Espíritu Santo nos da, por el cual nos hace ver las cosas como Dios las ve, por sus últimas causas. O sea, conocer las cosas como Dios las conoce. Y aparte, el don de sabiduría da un gusto, un gozo muy grande por las cosas de Dios. Acuérdense, los dones del Espíritu Santo es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, uno queda pasivo. Uno solamente le da, le deja, le deja las puertas abiertas al Espíritu Santo para que entre y uno lo deja actuar. Precisamente por eso, entre más frecuente uno deja actuar el Espíritu Santo, más dócil, menos pecados, más fidelidad, más frecuentemente va a actuar el Espíritu Santo en nosotros. Y por lo tanto, va a haber más práctica de los dones del Espíritu Santo. El segundo don, el segundo don de los dones es el entendimiento, que significa que el Espíritu Santo nos da una penetración y profundidad mayor a los misterios de la Santa Fe, de las Sagradas Escrituras, del Credo y todo lo que tiene que ver con la doctrina católica, nos da un entendimiento y una profundidad mayor. Por eso, el que busca la verdad, el que ama la doctrina, entre más la defiende y más se interesa por ella, más recibe del don del entendimiento de profundizar en nuestra fe, en nuestra doctrina católica. El tercer don en importancia, que también está en el intelecto, los primeros tres están en el intelecto, perdón, los primeros cuatro dones están en el intelecto, los últimos tres están en la voluntad. El tercer don es el don de ciencia. Ese don nos permite ver las cosas de este mundo como Dios las ve, a través de la fe. O sea, poner, o sea, ver las criaturas, la naturaleza, la creación, los ángeles, como Dios los ve. O sea, con el propósito con que Dios los creó y con el beneficio y con la sabiduría con que uno tiene que ver las cosas de este mundo, que son muy buenas, claro, pero hay que saberlos usar, hay que saber para qué son, hay que saber en qué nos pueden dañar y perjudicar para hacer bien uso de las cosas de este mundo. Es el don de ciencia y eso viene del Espíritu Santo 100%. El cuarto don del Espíritu Santo es el don de consejo. El don de consejo es cuando el Espíritu Santo habla a través de nosotros para dar una instrucción, un consejo a otra persona. por eso es que es importante que antes de hablar pidamos a la Virgen Santísima, al Espíritu Santo, la gracia para no hablar en pecado o no hablar ociosamente o no hablar superficialmente o puramente humanamente. Por eso el católico siempre pide la asistencia de Dios y este es un ejemplo de ello para todo. Cuando uno va a hablar lo que sea, uno tiene que pedirle a Dios ayuda, gracia, inspiración porque Dios, somos hijos de Dios y hay que actuar como Dios actúa. Por eso son los dones del Espíritu Santo. Entonces el don de consejo es cuando alguien nos pide un consejo o uno tiene que hablar o instruir o corregir o enseñar. El Espíritu Santo actúa en lugar de nosotros y habla a través de nosotros porque la otra persona tiene que saber hacer o corregir o enmendar. El quinto don que es el más importante para la confirmación es el don de fortaleza, está en la voluntad, es la fuerza de Dios, es el don en el cual Dios en nosotros carga nuestra cruz. Dios en nosotros y por nosotros como Sirineo nos da las fuerzas para cargar la cruz, los deberes de Estado, la lucha contra los enemigos, para poder cumplir los mandamientos de Dios, para poder resistir al orgullo, para poder resistir al demonio y las tentaciones. Por eso se dice que cuando se recibe el don de fortaleza, el confirmando, recibe, empieza a ser soldado de Cristo porque está forrado con la fuerza de Dios para enseñar, para practicar la religión y para resistir a los enemigos, profesar la fe inclusive. Son María Paula ya va a poder de hoy en adelante con fuerza, con la fuerza de Dios, resistir al enemigo, practicar la fe, practicar la caridad, defender a Cristo, defender a la Virgen Santísima, reparar su corazón inmaculado sin miedo porque Dios va a actuar a través de ella. Es el don de los mártires. Cuando un mártir muere por Cristo, no es por propias fuerzas que alguien puede resistir un martirio. Cuando un mártir muere por Cristo, siempre, siempre, siempre es el Espíritu Santo el que sufre a través de la persona. Por eso los mártires aguantan tanto. Y no tenemos ese don en este momento para el martirio, pero el momento, si llega el momento, en ese momento Dios nos va a dar el martirio si es que somos fieles. Es otro motivo por el cual uno tiene que ser fiel a Cristo constantemente, que es lo que predicamos ahorita en el sermón de la Pascua. Porque si uno es fiel constantemente a Dios y Dios tiene planeado el martirio para nosotros, que es la gracia más grande, porque uno se va directamente al cielo y uno le paga a Dios de la mejor manera que es amor por amor, sacrificio por sacrificio, sangre por sangre, es lo mejor que uno pudiera hacer por Dios es morir por Dios, por Cristo, por su madre. Por eso es que el don de la fortaleza es tan importante ahorita. Porque en este momento, para poder ser católico, uno tiene que oponerse y combatir contra todos. Es como estar al pie de la cruz, en medio de las tinieblas, todo el mundo está gritando contra Cristo y crucificando a Cristo, quitando a Cristo de en medio, y uno está en medio de los lobos, de los leones, de los demonios. Entonces, por eso es que se pide que los niños reciban la confirmación lo más pronto posible. Desde los siete años, más tardar, ocho, nueve años, a más tardar. Porque ocupan luchar los niños también. Dios, a través de ellos, contra tanta corrupción, inmoralidad y cosas diabólicas y la pérdida de la fe y la maldad. Por eso es que los niños tienen que ser confirmados tan pronto como se pueda. Entonces, ese fue el quinto don, fortaleza. El sexto don de fortaleza es el don de piedad. El don de piedad es cuando el Espíritu Santo reza a través de nosotros a Dios mismo. El Espíritu Santo reza Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es la oración de Dios mismo a través de nosotros para glorificar y rezar perfectamente y agradablemente a Dios. Es ver a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque Dios Hijo, Dios Espíritu Santo rezan a través de nosotros a Dios Padre. Es la piedad también de los padres a los hijos porque Dios Padre a través de nosotros también ama y reza también a través de nosotros. Por eso es que cuando dice San Pablo que el Espíritu Santo ora a través de nosotros con gemidos inenarrables, es el don de piedad del Espíritu Santo. Por eso los santos entre más fieles, entre más rezaban, entre más se sacrificaban y se asemejaban a Cristo, más tenían el don de la oración y de la contemplación porque Dios a través de ellos oraba y Dios se amaba a través de ellos, se honraba a través de ellos y casi todo el tiempo. Por eso la diferencia entre un santo y nosotros es que el santo tenía el Espíritu Santo casi las 24 horas actuando a través de ellos y nosotros tenemos el Espíritu Santo y lo rechazamos y solamente cuando nos conviene o cuando queremos lo aceptamos, por eso cinco o diez veces al día quizás lo tengamos que actúe dependiendo de las disposiciones. Por eso es que la santificación depende de las disposiciones de uno. No depende de la cantidad de sacramentos o la cantidad de oraciones, no, depende de la cantidad de disposiciones, o sea, la humildad, la fidelidad, la oración simple y pura y el dolor por los pecados. De eso depende qué tan frecuente viene el Espíritu Santo a nosotros para que aplique sus dones, para que nos mueva a través de sus dones. Y el último don que es la entrada a todos los dones, la entrada al Espíritu Santo, la entrada a la santificación es el temor de Dios. Por eso dicen las Sagradas Escrituras que el inicio de la sabiduría es el temor de Dios. Porque el que no tiene temor de Dios está bloqueando el Espíritu Santo porque es un pecado. O sea, el temor de Dios es el miedo de ofender a Dios, el temor de ser irreverente a Dios, el temor de no cumplir con el cuarto mandamiento contra Dios, de los diez mandamientos. O sea, esa fidelidad, ese deseo de no querer ofender a Dios es lo que dice San Bernardo que es la santificación. Dice que el que desea la santificación, el ser santos, el ser como Dios, el ser como Cristo, como la Virgen Santísima, ese deseo es precisamente lo que hace el temor de Dios, que es lo que da la entrada al Espíritu Santo y a todos los dones, a toda la gracia de Dios, a todo el amor de Dios. Por eso los modernistas quitaron el temor de Dios porque sin temor de Dios no hay Espíritu Santo, no hay dones, no hay gracia, no hay amor, no hay esperanza, no hay fe. Por eso el temor de Dios es la clave, es como la entrada de todo lo demás. Es el más pequeño, el más bajo, es el más inferior de todos los dones, pero es la puerta por la cual se reciben todos los otros dones. Por eso el modernismo quitó el temor de Dios. En las iglesias quitaron al Santísimo en el centro. Ya no hay reverencia, ya no hay modestia, ya no hay solemnidad, ya no está Dios en el centro, ya no se comporta como el templo, ya no es la casa de Dios, ya es la casa del hombre, turistas y que la gente viene como quiera y a la hora que quiera y grita y habla y tiene celular y no se arrodilla y recibe la comunión inclusive de pie. No es la casa de Dios, entonces no hay temor de Dios. Si no hay temor de Dios no hay nada porque el temor de Dios es el temor al pecado, el odio al pecado, el no querer ofender a Dios y el modernista hace lo contrario. Como se crea el centro de todo por la soberbia, entonces no tiene temor a Dios, piensa que él es lo más sagrado de todo. Una persona soberbia piensa que lo más sagrado es él mismo porque en cuanto alguien lo contradice explota y salta y no permite que lo ofendan o que le falten al respeto o que le hagan una injusticia porque no hay temor de Dios ahí. El temor de Dios es que Dios es el centro y yo me olvido de mí mismo. Por eso es que la humildad es la preparación para el temor de Dios. Por eso es importante la penitencia porque si uno no hace penitencia no le va a recordar al cuerpo y al alma que uno está aquí como servidor y a pagar sus pecados y a someterse a Dios a su voluntad. Por eso es que uno al no tener humildad no tiene temor de Dios y no tiene nada. Está vacío. Esa es la doctrina católica queridos amigos. Por eso es que hay que hacer la voluntad de Dios siempre. Por eso dice el Padre nuestro hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esa es la disposición del católico. Siempre estar pendiente de la voluntad de Dios para complacerlo olvidándome de mí mismo. Darlo todo para recibir todo. Por eso es la humildad. La humildad es ponerme en la posición de que yo soy nadie y Dios es todo. Solamente en ese momento cuando empiezo a recibir el Espíritu Santo y las gracias. Por eso es que es infiel habitualmente como dije en el sermón en cosas de fe o de moral bloquea la gracia y no tiene el Espíritu Santo pierde el Espíritu de la iglesia pierde la gracia y va en camino al infierno. Entonces por eso es que es importantísima esta ceremonia. Entonces vamos a comenzar. Se empieza con la invocación del Espíritu Santo. Vamos a cantar el Bene Creator con ayuda del coro. Y después de eso viene la invocación de los siete dones del Espíritu Santo a través a través de la oración del ritual y viene después el Santo Crisma que se le va a ungir en la frente a María Paula. En ese momento recibe todo el Espíritu Santo y sus dones y el amor de Dios y aumenta en la fe y la esperanza y la caridad. Y después se le da una pequeña bofetada pequeñita en recuerdo de que ella está lista para recibir los golpes de los enemigos de Dios porque Dios va a través de ella a resistir y a vencer. Entonces vamos a comenzar la ceremonia en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo también. Ave María Purísima.